Pueblo Dominicano Desde su fundación, nuestro partido ha hecho grandes aportes a la libertad y la democracia del país Hoy contamos con un partido ordenado, disciplinado y lleno de entusiasmo El PRD para los nuevos tiempos Un partido que abre sus puertas a los buenos dominicanos Para que juntos alcancemos las metas del presente y del futuro Yo, Miguel Vargas, desde el PRD, trabajaré siempre por el bienestar y la prosperidad de mi querido pueblo Que Dios bendiga a toda la familia dominicana Feliz Navidad y un próspero año nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!